y ahí con la gente de youtube como están soy rg pro estamos de vuelta en un nuevo mod en esta ocasión estamos con el mod survivalcraft 2 technology edition así es es un mod que cambia la interfaz fue hecho por mi amigo como dice ahí en inglés por goats and green swordman que significa su apodo el espadachín verde olvidado así es pero bueno y vamos a checar que trae este mod aquí hay información del mod aquí está la información del mod en inglés y aquí viene el contacto del creador por si quieren hablarle pero bueno en animales trae lo que vendría siendo animales de la 2.2 la alpaca y ahí está la alpaca una alpaca café a ver la alpaca café donde está esa mera y ese que dice quién es este quiz list pero bueno es un mod que cambia las interfaces pero bueno este en bloques vamos a analizar qué tiene es un mod en desarrollo todavía así que no se me apresuren le dije oye carnal lo sacas en inglés y dijo va pues y ya acá lo tenemos con los créditos a su respectivo autor que es él ahí tenemos un estante de libros esto creo que no es importante a ver tenemos una bola de energía un núcleo de energía según eso dice en herramientas se agregan herramientas nuevas basándose en los modelos normales no modelos nuevos así ahí están los de estas normales ahí tenemos también armas de la 2.2 ahí perdón por el ruido armas de la 2.2 que sacó el content de la 2.2 y lo metió aquí no sé si los parámetros en iguales porque ya vi que los crafteos si son diferentes pero bueno en ropa si agrega una variedad de ropa agrega cambia el diseño de la armadura de de cobre también agrega estos esta armadura del futuro por así decirlo y una playera del desarrollador ahorita veremos su logo bueno no su logo sino como es él su foto y en comida o qué es esto el raspberry pit es una motherboard del raspberry qué onda se pueden comer esa cosa y una y un raspberry que es una como una frutita por ahí pero bueno vamos a poner el mod digo el mundo en supervivencia para ver qué onda y bueno gente ya estamos aquí como pueden ver bueno aquí está la playera como lo pudieron observar pero bueno este no me dejó poner la armadura porque estamos ahorita en supervivencia y soy creo que nivel 1 algo que faltó de parte del creador es mostrar el nivel que era pero como pueden ver arriba están las interfaces en donde dice energía es donde se mide la temperatura y ahí mero donde estoy señalando con el ratón y del otro lado en rojo es la vida que en vez de corazones lo reemplazo por esa barra para optimizar el diseño y que no se viera todo ahí abajo como ahí como pueden ver si funciona eso está funcional es lo que me gustó esa interfaz y es muy bueno siendo interfaces para los que no sepan pero bueno a ver ahí le voy a poner en creativo antes de que me maten estos pequeños jabalís pero bueno gente acuérdense que este mod está en la descripción para que lo descarguen y en creativo como pueden ver las barras se vacían como si fueras inmortal y miren aquí están los modelos exactos de la 2.2 de las herramientas y ahí está su logo está chido es como de minecraft pero se ve increíble hay un saludo crack sigues a ver esto aunque quién sabe pero bueno este creo que si tiene los parámetros de la 2.2 porque el hacha y también los mazos estos picudos como que se desvían cosa que pasa en la 2.2 gente pero bueno ahí tenemos herramientas que estas son súper resistentes también las partículas cambian todo esto está súper increíble la verdad me parece interesante pero bueno vamos a checar los raspberries ahí está es una motherboard se ve súper realista no es un modelo es una imagen pero se ve súper realista y ahí está la playera del autor nuevamente y esta se puede comer a ver creo que también se puede comer la motherboard esto sí ya es de locos pero bueno así que vamos a darle con los spawners ex tenemos al tiburón de la 2.2 las alpacas y el personaje extraño que oh miren la mira cambia esa mira cambia se ve interesante yo él trabajó todas las texturas gente y bueno este me ataca está súper chetado no sé si aparezca en supervivencia pero bueno vamos a hacer que lo ataque el toro vamos a ponernos aquí encima del toro aquí sobre él y le va a pegar a ver ahí está van a ver que va a ganar este pequeño walter misterioso antes que el toro café ahí va a invocar a su amigo como pueden ver ahí viene otro toro al ataque en guardia gente y ámonos pues ahí va el toro saliendo de combate porque ya se rindió pero bueno vamos a dejar este walter solitario peleando con el toro para poder checar los demás spawners pero miren qué batalla tan épica gente ahí está ya se pelaron pero bueno vamos a checar ahora a este van el agua si cierto gente vamos a ponerlo en el agua también la textura del agua está súper trabajada y no sé si ustedes ya se dieron cuenta el vídeo está sin filtros pero las texturas default se ven como más chillosas no sé si en shaders creo que no tienen pero le aumentó la saturación me pareció perfecto esta alpaca es café o está sin pelaje algo así algo que noté gente que ahorita vamos a ver es el movimiento de las patas las patas se mueven bastante raro vamos a checarlo aquí con la blanca ahí está como que no tienen el movimiento de jurassic craft 3 de la alpaca que metieron ahí como que está diferente el modelo no sé no sé si lo modificó o algo o lo hizo a propósito pero bueno vamos a espanear a espanear estos walters para que peleen y bueno gente en ítems tenemos en la librera el librero más bien y estas bolas de energía núcleos de energía que creo que explotan había checado el mod pero no tanto y vámonos que explotó esto está súper potente el modelo simple eso sí a ver ahí vamos a salir volando con el toro hace el mismo toro que le pegó al walter misterioso pero bueno el efecto del agua no sé si lo pueden ver miren ahí se ve súper increíble y otra cosa cambio sonidos también el sonido de la lluvia también no sé si lo pueden escuchar puede ser que se escucha ahorita muy realista la verdad así escucha cuando la lluvia rebota en el cemento este pero bueno gente se escucha súper genial este mod la verdad es un mod que facilita la interfaz este va a meterle más actualizaciones es un crack este men pero bueno ahí está salí volando se la dio un poco la verdad se la dio un poco pero bueno creo que ya checamos casi todo gente antes de concluir este vídeo acuérdense suscríbanse a este súper canal que estamos subiendo contenido de calidad como siempre gente pero bueno vamos a checar la ropa a ver qué tenemos aquí tenemos la armadura de cobre le cambiaron el diseño se ve interesante como para darle más ligereza más más dinámico vamos a checar esta armadura del futuro voy a dejarme la rellera del creador la verdad se ve bastante profesional pero bueno gente si te gustó el vídeo dale like y no olvides suscribirte para más soy rgpro 17 y me despido de nuevo un bar